Este, es que Fabio se casó ya y ya tiene hijos hermanos. ¿Fabio? ¿Y cuántos años tiene Fabio? Ah, un año. ¿Cómo que un año, Fer? No, dos años, sí. Dos años, sí, pinche Fer, Fabio tiene dos años y ya tiene hijos, ya se casó todo. ¿Y no te llevó a la boda? ¿No te invitó? Pues es que, ¿para qué no lo invitas a Acapulco, Fer? ¿Para qué no lo invitas a Acapulco? Se enojó contigo. Y dijo, no, esa pinche Fernanda no me invita. Sí, Fer. ¿Y luego? ¿Te acuerdas? Un día me habló este Fabio. Dice, yo no conozco más. ¿Quién es Omar? Así te dijo, pinche Fabio, que no se hagas onza. ¿Me habló? Dice, yo no conozco más. Sí, ¿cómo ves? ¿Quién es? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Dice, tiene el otro que... ¿Para? Te dice, uy, es que me duele la paz y no es cierto, Omar. No es cierto. Y le digo, pero ya te vas a ver o vas a ir a tu clase. Y a tus piernas. Pinche, Fernando. Entonces, ¿qué mensaje le mandas a Fabio? Le mando, ya no te quiero porque ya te casaste y ya es bien. ¿Eso le dices? Sí, porque... ¡Muchas te casas! ¡Muchas te casas! Gracias por ver el video